Y me gusta hacer plugin porque quiero tener un planeta limpio y porque es divertido. Contribuir al planeta, ver crecer un árbol o limpiar un espacio de basura motiva a un grupo de alumnos para trabajar todos los días por un hermosillo limpio. Este grupo de pequeños guardianes ambientales está dirigido por Marlene Consuelo Sánchez, profesora de estos niños en la escuela primaria Hermanos Flores Magón, quien desde el 2017 ha inculcado a sus estudiantes el amor por el medio ambiente y la necesidad de cuidar el entorno en el que se desarrollan. Es algo que siempre debería de haber sido importante, ¿verdad? Pero no nos dimos cuenta de ello hasta que empezamos a ver, por ejemplo, cómo estaban los mares llenos de basura, de plásticos o nuestras calles. Los menores se han convertido en transmisores del amor por el planeta, pues junto a sus familias han salido a las calles para limpiar e informar a otros de por qué es importante contribuir. Estas actividades las realizan porque les gusta aprender y quieren contagiar a otros con sus acciones. Los humanos hemos contaminado mucho el planeta por muchos años, hemos tirado basura y no nos importa si la tiramos al bote de basura que corresponde o no. Si juntamos basura, beneficiamos a nuestro planeta. Las actividades como el blogging que hacemos consisten en ir levantando papeles en lo que vas ahí corriendo. ¿Y a ti te gusta participar en esas actividades o por qué te gusta? Me gusta porque podemos cuidar nuestro planeta, porque hacemos ejemplo de muchas personas. Es necesario que todos tomen medidas para la preservación del planeta. Los valores medioambientales deben inculcarse en todas las escuelas, retomar iniciativas para disminuir la cantidad de basura, la contaminación y el daño que hacemos a la Tierra. Invito a todos los maestros de todas las escuelas a que lo vayan implementando poco a poco. Yo empecé por una actividad. ¿Y tú qué haces por el planeta? Deja tu propuesta en los comentarios y entra a www.proyectopuente.com.mx para leer esta y más historias verdes. ¡Gracias!